Una comisión de gestión del riesgo y desastre inspeccionó los trabajos que se adelantan en el dique en Brisas del Puente. Allí se encuentra una obra paralizada desde hace varios meses. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca realizó una inspección al sector del río Arauca en Brisas del Puente con el fin de analizar la suspensión de una obra que es adelantada por la Alcaldía de Arauca. Antes estuvimos en el sector del asentamiento Brisas del Puente donde los altos niveles del río Arauca han generado una gran preocupación a esta comunidad y pues obviamente al departamento y pues evaluamos allí que hay una parálisis de una obra que viene adelantando el municipio de Arauca donde vamos a requerir al municipio de que tratemos de dar celeridad a estas obras que comprenden 180 metros lineales de protección a través de bolsa creto. De la misma manera y pues por instrucción del señor gobernador vamos a iniciar los procesos de formulación de un proyecto para continuar estos puntos que no fueron intervenidos a través del contrato del municipio de Arauca que son aproximadamente más de 300 metros lineales que comprenden desde el Puente Internacional hasta inicio de la obra y desde donde tienen contemplada la terminación de la obra del municipio hasta el emisario final del alcantarillado sanitario teniendo en cuenta que este alcantarillado, este emisario genera un espolón que puede estar generando un proceso de erosivo mayor sobre estas zonas y pues puede conllevar a una situación más grave. Según Eduard Portillo, coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento, con estas obras se podrá remediar los daños del dique en este sector. No, se espera que con estas, teniendo en cuenta que son obras definitivas, se logre remediar toda la situación teniendo en cuenta la gran aglomeración de familias que se encuentran en este sector, que son más de 200 familias las que están apostadas en este asentamiento y que pues obviamente cualquier situación que pueda generar desbordamiento por esa zona también puede conllevar a inundación del casco urbano del municipio de Arauca y el colapso del alcantarillado sanitario del municipio. El funcionario del gobierno departamental manifestó que se analiza algunos sitios críticos del dique perimetral de la capital araucana. Sobre la capital del municipio, pues estamos evaluando de manera permanente el dique sobre el casco urbano, sobre todo el perímetro, y de la misma manera hemos evaluado también unos puntos sobre las veredas de la zona alta del municipio, como es la Payara, el Torno Corocito, donde hay unos puntos bajos que con los crecientes que se han presentado en los últimos momentos si han generado algunos desbordamientos, pero que no han conllevado a ninguna situación de emergencia. Hemos lanzado como Gobernación de Arauca, venimos adelantando un proceso de contratación para hacer el real, según los puntos críticos sobre esta vereda, ya para remediar de tajo toda la situación de desbordamiento posible que se pueda presentar por estos sectores. Sobre los daños que el río causó en el sector de Peralonso, en Arauquita, ya fue informado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sí, en el sector de Peralonso ya hemos notificado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, esperamos hacer una mesa técnica para evaluar las situaciones que se vienen presentando, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como ejecutora de este proyecto, es la que debe adelantar todas las acciones de contingencia para minimizar y mitigar lo que se viene presentando. En todo caso, las obras principales que se han venido desarrollando, al parecer, como manifiesta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, vienen presentando, operando de manera adecuada. Sin embargo, las obras de emergencia que se realizaron a Guasabi arriba y que no estaban contempladas en el proyecto, fueron las que se hicieron las intervenciones provisionales y que vienen generando esa afectación. Es de aclarar que esta intervención tiene un compromiso por parte del Gobierno Nacional, a través del taller Construyendo Futuro, Construyendo País, que se realizó en el municipio de Sarabana, donde el presidente de la República se comprometió con 10 mil millones de pesos y que al momento no han sido asignados por el Gobierno Nacional. En ese sentido, pues vamos a solicitarle nuevamente al Gobierno Nacional de que cumpla ese compromiso para que podamos remediar y eliminar de manera definitiva esa problemática que se presenta también en ese sector. Por el momento, continuará la alerta roja emitida por el IDEAM para el Departamento de Arauca por la temporada invernal. ¡Gracias!